JTV Nueva Vista Yeah, 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 yeah Music El dinero, la fama El amor, problemas El dinero, la fama El amor, problemas Otro día pensando que será de mí Otro día pensando que será de ti Menos amigos y mucho más en mí Otro día más, otro día más, yeah Otro día pensando que será de mí Otro día pensando que será de ti Menos amigos y mucho más en mí Otro día más, otro día más, yeah Otro día con los ojos encima de mí Criticarme es fácil cuando no viviste lo que yo viví Te la busco como pueda Recuerda que a mí yo no nací Si prefieres hagas como hacen todos Vete y demuéstrame tu amor Cuando esté muerto Cuando esté muerto Cuando esté muerto Cuando esté muerto No soy tan diferente pero si es para parecerme a todos Loco yo me quedo Loco yo me quedo Otro día pensando que será de mí Otro día pensando que será de ti Menos amigos y mucho más en mí Otro día más, otro día más Ciento y pico en la nave Sin nadie que me pare Sabes bien de dónde vengo No voy a bajar, eh, eh, eh Cómo va a perder si yo vengo desde abajo En la larga y segura No ando en busca de un atajo No hay confianza que valga pa vender mi alma Por más que tienten ¿Quién tendrá mi mano el día en que en el vacío caiga? El dinero, la fama El amor, problemas El dinero, la fama El amor, problemas Otro día pensando que será de mí Otro día pensando que será de ti Menos amigos y mucho más en mí Otro día más, otro día más, yeah Otro día pensando que será de mí Otro día pensando que será de ti Menos amigos y mucho más en mí Otro día más, otro día, oh Uh, yeah, yeah JTV